Alfredo, tío, ha pasado algo muy grave Alfredo, tío, es mi madre, ha tenido un accidente, está en el hospital Alfredo, 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 Alfredo Joder, Alfredo, reacciona, tío, ¿pero qué coño te pasa? Tío, pero tú me estás oyendo, me escuchas, Alfredo, Alfredo, que es importante lo que te digo Alfredo, tío, reacciona, ¿qué te pasa? Reacciona, joder Entérate, tío, hazme caso de una puta, a ver Hazme caso, Alfredo, vuelve, vuelve, joder Va Tío, 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 tío Pero reacciona, coño, ¿quiere reaccionar? Perdona, tío, ¿me decías algo? No te he escuchado Tío, tú estás fatal, ¿eh? Tienes que ir al psicólogo Eh, no, sí, ya estoy yendo, tío Y me ha dicho que me haga menos pajas ¿Eh? ¡Comensas!